Un saludo a todos, un día más les damos la bienvenida a la Catedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pabón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Forte, a entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Pues nada, don Dalmacio, esta noche estamos ya ante nuestro vigésimo cuarto programa. ¿Cómo pasa el tiempo? 24 ya. 24 ya, sí. Para ahí. Así que, bueno, en el 25 tenemos que hacer algo especial. Pero ya no te pasa el tiempo y a mí no me gusta que pase ya. Bueno, pues nada, vamos a aprovecharlo, lo que nos quede. Pues en este programa, bueno, quería hacer un breve paréntesis y que ya los oyentes se pueden hacer una idea de la dimensión de don Dalmacio a nivel intelectual y de trabajo que tiene a su, y el bagaje que tiene. Bueno, no, exágeno. Bueno, pero no, lo quiero ensalzar por el hecho de que nunca preparamos los programas. Es que quiero que lo sepan los oyentes porque es que prácticamente le atraco con las dos o tres preguntas o cuestiones que yo me había planteado un poco antes de empezar a grabar y usted muchas veces ni siquiera lo sabe de lo que vamos a hablar. Bueno, pero esta vez hemos hecho, alguna vez sí que hemos cruzado algún correo electrónico de comentarlo, que es lo que hemos hecho esta vez, pero no sé si recuerda que estuvimos hablando de que íbamos a hablar de dos preguntas que nos ha hecho o dos comentarios que nos ha hecho un oyente del anterior programa y luego lo queríamos enlazar con el concilio Vaticano II como acontecimiento de gran influencia en España, respuestas y consecuencias, que es un artículo que me envió por correo muy interesante. Pero primero vamos con estos comentarios que nos hace el oyente que nos ha servido un poco de inspiración, los voy a leer y a partir de ahí empezamos a desarrollar y luego me comenta porque tengo la... estoy un poco intrigado de cómo enlazaría a usted con esto del Vaticano, concilio Vaticano II, me parece un tema muy interesante. Así que voy a proceder y voy a leer, el oyente se llama en YouTube Depósito JMF, hace cinco días y puso, hola, me gustaría que Don Dalmacio nos dijera bibliografía donde se puede estudiar la tesis de que en los sistemas socialistas barra politizados cae la natalidad, supongo que también se refiere a estatalizados, ¿no? Y luego también dice, me he quedado con la miel en los labios cuando se ha quedado en mero conato de la explicación de que el imperio es la antítesis del Estado. ¿Podrían tratar este tema más a fondo? Muchas gracias por traer al maestro Don Dalmacio Negro. Sí. Así que, bueno, así está el planteamiento de la semana. Vamos a ver, la primera, pues no le puedo citar ninguna bibliografía concreta, no sé si la hay, desde luego es un hecho. Los países socialistas siempre caen la natalidad. Quizá, que es la que se utilizaba, la explicación que se utiliza al imperio romano, que al final era un estatismo socialista, no había estado en el imperio, pero había entrado en la vida del estatismo, estaba burocratizado, la burocracia dominaba todo, y es que se pierde la visión del futuro. No hay seguridad en el futuro. O también la explicación que es normal, que se acepta normalmente, que por ejemplo en América, la llamada a la desaparición de los indios, que no fue tanta, como se dice, bueno, en la leyenda negra, etc., descartando la leyenda negra, es cierto que en el choque de civilizaciones, cuando una civilización superior aparece, le cae también la natalidad. En el caso de los socialismos, pues eso, como el Estado domina todo, la burocracia domina todo, tiende a dominar todo, depende del tipo de socialismo. Puede ser del tipo extremo comunista, desapodera de la propiedad, digamos que toda la propiedad así que solo es el único propietario, es el capitalismo de Estado, auténtico, que es el único capitalismo, o puede ser en la socialdemocracia, en que no se apodera de la sociedad, de la propiedad, pero se apodera de la renta. Lo tenemos entre los sistemas socialistas actuales socialdemócratas europeos y en parte también ya norteamericanos, sobre todo, parece que con Biden se va a instalar definitivamente la socialdemocracia, con respecto fiscal, pues el Estado no es el gran capitalista como único propietario, pero es el gran rentista, percibe la renta de todos, explota la renta de todos los que producen. El socialismo en este sentido, a diferencia del comunismo es más astuto, porque deja que la gente produzca y luego le cobra la renta. De esa manera no ocurre con los países comunistas en que la producción decae. No hay empresarios, pero empresarios, etcétera, son los que crean y entonces le caen. En los partidos socialistas, en el tiempo que sea, como la burocracia, lo ocupa todo, tiende a decaer siempre la natalidad. La gente no está segura. No está segura, por ejemplo, la herencia. En España, que tenemos un problema de natalidad gravísimo, quizás el más grave de toda Europa, debido a la restauración menárquica que ha introducido el socialismo, etcétera, para que lo ha introducido sin necesidad, no me refuerza, pues tenemos un problema de natalidad muy grave y sin embargo insiste en el impuesto sobre la herencia. La herencia, mucha gente trabaja, ahorra, o sea que produce para poder ahorrar, para dejar algo a sus hijos o a sus descendientes. Si se limita la herencia, decae también el interés en el trabajo, que al mismo tiempo es un círculo vicioso, al decae el interés en el trabajo y las rentas, pues entonces la gente tampoco puede. Hoy en España, hace ya tiempo, mucha gente no tiene más hijos, lo dicen ellos, yo conozco más jóvenes jóvenes que lo dicen, tenemos uno, tenemos dos, pero no podemos tener más porque no se puede mantener, se puede mantener todos los niños que se quiera, pues al nivel, por ejemplo, del neolítico o de la media o algo por el estilo. Pero claro, ahí también tener los hijos, los hijos se tienen al nivel de los tiempos actuales en que se ha procesado para que puedan tener un futuro más mejor que en aquellos tiempos, se alimentan mejor, viven más años, etc. Hay que tenerlos adecuadamente. Entonces, la natalidad se restringe. Eso es normal, es un hecho. Yo no le puedo decir ninguna concreta. Se cita en muchos sitios, de pasada, de pasada, que yo sepa. Perdón. Sí, no, 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 nada, estaba continuando. Es decir, que se cita de pasada en muchos sitios, cae la natalidad, se da por sabido, ya que mucha gente da por sabido que los países socialistas caen la natalidad. Si a ellos le añadimos ahora, en el caso actual, la propaganda feminista, que dicen que ser madre, pues es una aberración, es fecha en el aborto, todas estas cosas. La política de nuestro gobierno, la política europea en general, pero la política aquí intensificada en España, en el odio casi, se puede decir, el odio a los niños, a los nacimientos, expropiaciones, el impuesto sobre la renta, que no debía existir, porque toda la renta es un impuesto letal. Es el KGB de los países comunistas, de los países llamados libres, es el KGB, porque el Estado de la natalidad controla la vida económica, y si controla la vida económica, controla prácticamente toda la vida, el señor Tamarén. Entonces le podría contestar a ellos, concretamente, hay un libro alemán que habla de cómo, que es muy interesante, pero claro, es en alemán, se refiere más bien a cómo tal Wolf, cómo la demografía, él es pesimista, y se ocupa a partir de la inmigración, de la inmigración musulmana, y dice que como los musulmanes no restringen la natalidad, con que tengan menos, más nivel de progresa, o menos, o menos, su posición económica sea para vivir, esto es la natalidad, que en el año 2100, en Europa habrá mayoría musulmana, aparte de la crisis de la religión, de la religión, de la religión, de la mayoría musulmana, es que Europa será prácticamente musulmana. En Francia hay mucha literatura sobre eso, de que los musulmanes, no hacen más musulmanes que los meses, etcétera, que no hay problema, no están acostumbrados a nivel de vida determinado, los impuestos no se lo permiten, tampoco, como la propaganda antinatalista, etcétera, todo esto, es un fenómeno político a largo plazo, a muy largo plazo. Que está más grave, que hay en el deudat en este momento, es la natalidad, la lucha contra la letra, por parte de los gobiernos. Sí, quizá una derivada que siempre me había preguntado, hablando sobre esto de la relación con la natalidad, ¿podría ser la industrialización? ¿Tiene alguna relación directa con la natalidad o es una simple consecuencia de estos modelos de Estado? La industrialización, no, de hecho, Europa, en la que se industrializaba, aumentó la población de una manera gigantesca. Al final de los años, en torno a la revolución francesa, la época de la revolución francesa, no me acuerdo cuántos habitantes tenía Europa, me acuerdo que eran unos 100 millones o algo, no me acuerdo, unos 100 millones o algo así. Y con la incidación empezó a aumentar la natalidad, porque había también mejor alimentación, aumentó, mejoró la sanidad, con la venida del algodón, con el uso del algodón, etcétera, la ropa interior, que es fundamental para la higiene, etcétera, se abarataba todo eso, y entonces mejoró la industrialización. Sí misma no tiene por qué, lo que sí es, es la urbanización. ¿La qué, perdón? La urbanización. La urbanización. Sí, las ciudades, esto es también bastante, lo suelen decir los demógrafos, las ciudades han alimentado durante mucho tiempo, han nutrido de mucho tiempo al campesino, las ciudades han absorbido el excelente campesino, o a la gente campesina, traída por mejores salarios, o por otro modo de vida, o lo que fuera, y la traen, pero claro, las viviendas, pues son más caras, hay que vivir a lo mejor arrendado, alquilado, pero también hay que vivir en unas situaciones que no son en campo, que es más fácil tener casas más amplias, etcétera, también eso restringe, son famosas las novelas que citan cuando la revolución industrial, todo el siglo XIX todavía hoy, que ya empieza a ocurrir en España, con la inmigración, etcétera. Familias en que están los padres, y a lo mejor algún abuelo, abuela, y los hijos en una sola habitación viviendo. Eso no es tan raro. Y sí, la urbanización restringe también la natalidad. Las ciudades tienen los hijos también, que en el campo. Y también porque hay más distracciones, con una serie de factores que yo, seguramente que hay algún estudio demográfico sobre eso, pero yo lo desconozco. Muy bien. Bien. La industria de la región es el mismo. No, la industria de Europa aumentó la población actual, que es en torno a unos 500 millones, es gracias, dejando aparte inmigraciones que ya han ido, es con la industrialización. Sí, sí, a eso me refería, que podría haber una relación directa entre industrialización y natalidad, porque cuando estamos viendo ahora mismo también un proceso de desindustrialización desde hace unas cuantas décadas, en España en particular, pero también en el mundo occidental en general... Es el pobrecimiento. Ajá. Es el periodo. Sí, perdón. No, 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 sí, 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 que es el pobrecimiento. No, pero bien, la industrialización es empobrecimiento. Europa se está quedando retrasada respecto a Estados Unidos, a la India, los países emergentes, etc. Técnicamente también, técnicamente parece que solo Alemania registra algunas innovaciones, eso he leído hace un poco en algún libro, no recuerdo, que me parece que no hay algo, que solamente Alemania registra alguna innovación realmente interesante, pero que lo demás nada, que las innovaciones técnicas son en Norteamérica, o en China, en China más bien copias, en Japón sí alguna más, o en otros lugares, pero que Europa no va tampoco, eso parece. Bueno, pues creo que hemos comentado ampliamente este primer punto. Si quiere pasamos al segundo. El imperio. El tema de la explicación sobre el imperio, que es la entidad y tesis del Estado. Sí. El Estado es una forma política artificial, nunca se insistirá bastante en eso. Basta leer a Hobbes, la primera página, la introducción, que son, depende de la edición, dos, tres o cuatro páginas, que lo llama el gran artificio, etc. Es una, intenta hacer una construcción científica. ¿Hobbes en qué? En el Leviatán, es el libro principal. Sí. De Hobbes, el Leviatán, que se encuentra, hay varias ediciones por ahí. Es fácil encontrarlo. Y que es un artificio, es un artificio construido por Hobbes jurídicamente. Pero es un artificio que él lo construyó, lo imaginó, para evitar la guerra civil, porque Europa estaba en guerras civiles cuando él le estudia. Guerras civiles, que se llaman a veces religiosas, pero más que religiosas, eran, esto lo explico muy bien en Cávanas, en algún libro que ya he citado, en algún sitio, en alguna vez, en alguna ocasión, en el mito de la violencia religiosa, y en otro que es teópolítica, y eso. El Estado se la construyó. Nadie lo inventa, nadie inventó el Estado. El mito de la, perdón, es que no me acuerdo. El mito, el mito de la violencia religiosa. La violencia religiosa. Cávanas, Cávanas, C-A-V-A-N-A-U-C-H, Cávanas, William, 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 William W-I-N-T-Cávanas. Está editado en Nuevo Inicio, que es un mito de la guerra civil. Y también tiene otro libro, allí editado, tiene varios. Hay otro que es muy interesante, más pequeñito, que es Teópolítica. Teópolítica. Teópolítica, sí. Separado con guión, Teópolítica. La no unidad a palabra. La, bueno, pues, sí, esas guerras, las monarquías, medievales, por unas razones u otras, pues, luchaban, en cierta manera, para tener preponderancia sobre la iglesia. Que la iglesia, la que construyó Europa, tenía la autoridad. luchaban entre sí por cuestiones religiosas, aparentemente, pero no era por cuestiones religiosas. Era para imponerse sobre la iglesia y los poderes feudales. feudales. Bueno, esto continúa luego de las guerras de la religión, cuando amas el protestantismo, etcétera, pero son guerras para imponerse los monarcas y conseguir ser absolutos. Los monarcas conseguían ser absolutos. Es decir, estar por encima del derecho. Sería un poco complicado explicarlo aquí, porque la edad media vive bajo lo que se llama la omnipotencia yuris, la omnipotencia del derecho. En la edad media, prácticamente, no hay doctrina política, toda teoría política, es el derecho. El derecho, si es legítimo, no es legítimo, etcétera. Es el derecho, y son los jueces los que descubren que si es el derecho. No se crea derecho. Y que es la tradición que continúa, más o menos, tampoco hay que hablar literalmente, el camón no a los ajón, y no es de los ajón. Que en Europa, como se impone la monarquía absoluta, pues la ley que acaba predominando son las leyes que hace la monarquía. Y cuando se aparece la monarquía absoluta, la Revolución Francesa es la constitución que es producto de la voluntad humana, de la voluntad política, se dice que es la voluntad del pueblo, la voluntad de ese general, que es un mito, es de lo del que tiene el poder político, que hace la fecha. Entonces, el Estado es una forma, como digo, artificial, y es un orden cerrado. Tiene fronteras. Y luego, lo que hay fuera de las fronteras serán colonias, pero no son provincias, ni mucho menos. Como ocurría, en cambio, en España, por poner un ejemplo, en que España es un imperio, bajo los austrias, y también bajo los borbones, a pesar de que los borbones introducen ya la historia estatal. Y por eso, en España no había colonias, había provincias, tradición, por ejemplo, por cierto, que mantenía el franquismo. El Sáhara era una provincia española, y quería ser una provincia española. Y el Sáhara fue la primera traición de Juan Carlos a Franco, cuando lo entregó gratuitamente, por presiones norteamericanas, que querían, él se interesaba quedar mejor con la monarquía marroquí, por razones estratégicas, políticas, y porque además España no le ofrecía muchas garantías ya. Por eso, quería fiarse más bien en el Madrid. como ha ocurrido ahora con Trump, lo mismo, como España no cree seguridad, pues prefiere refiere al Magreb, refiere a la monarquía marroquí. Por razones militares, obvias. España, según está, no se sabe dónde vamos. Probablemente, pues, si sigue así, como reina senada, está dispuesto a dejar seguir con tal de seguir reinando, mientras se le deje. que vaya cualquier cosa, no lo corta, pues esto va hacia un régimen también, no sé si comunista o socialista o, desde luego, estrafalario. Pero, pero, la denominación ya no lo sé. Está en manos de, hoy he visto un artículo que no me acuerdo quién, en internet, que está en manos de delincuentes. Bueno, quizá un poco exagerado, en algunos casos, entonces, pero es así. O sea, que esto es Alibaba y los cuarenta ladrones. Bueno, Alibaba y los cuarenta ladrones. Bueno, pero vamos a, a lo de la pregunta. El Estado es artificial. El imperio es la forma política más antigua de todas las conocidas. ¿Por qué el imperio? Vamos a ver si me explico. Hay un artículo que escribí yo, no creo que se ha publicado sobre esto. si se recuerdo y lo encuentro y se lo mando por si quieren publicarlo en el diario del MRF. El imperio es el más antiguo porque originariamente era lo que se puede llamar la tribu, tribus. Va creciendo la población, etc., empiezan a instituirse poderes formales, pero igual que las tribus, esto se ve todavía en el pensamiento griego, igual que las tribus, pero las tribus pues se regían por los astros, se regían por la naturaleza, glorioso estaba la naturaleza, etc. Bueno, pues el imperio es cuando ya hay alguien que se hace con el poder político en Oriente de Asia, en donde empieza el imperio. Alguien se hace ya con el poder político, crece, domina no solo a su tribu, sino a otras tribus, etc. Van creciendo organizaciones que podemos llamar pueblos, ya no tribus, porque hay una cierta legalidad, etc. Pero la idea que hay detrás del imperio es que el orden terrenal, que el orden es la tierra, tiene que ser un reflejo del orden astral, porque el orden astral es el orden establecido por los dioses. Entonces, hay que imitar el orden astral. Y todo emperador pretende ser por eso, en las diversas palabras que se utiliza para la palabra emperador, en China, pues no sé cómo será, en Chino, en los emperios más antiguos, en Egipto, etc. en Egipto eran los faraones, los emperadores, el equivalente emperador, no sé cómo será en otro lenguaje. Bueno, pues estos señores, los emperadores, se titulaban reyes del mundo porque ellos organizaban sus pueblos de manera que reflejasen el orden astral. eran reyes, eran emperadores, reyes, emperadores, para entendernos, los que regían, reyes, de regir, imperio, es el que manda, el que los míos manda a condominio, con capacidad de dar vida y muerte, el emperador puede dar vida y muerte. El reyes necesariamente no lo puede o no, pero el emperador es originariamente el cuidado. no el emperador ahora, un emperador que no hay, con poder de vida y muerte, porque es el representante de los dioses, como los faraones, son más conocidos, es el representante de la divinidad en la tierra, es sacerdote y rey al mismo tiempo, tiene un cuerpo sacerdotal que le asiste, que estudia a los astros, por ejemplo, los magos de Oriente que los conocemos por el relato evangélico de que los reyes de Oriente pillados por una estrella llegan hasta Belén. Bueno, pues, estos magos pues serían seguramente parte de un grupo sacerdotal que descubrieron la estrella, les chocó, fueron tocados por Dios, en fin, lo que fuera, estudia los teólogos que digan lo que sea procedente, y entonces pues fueron a Belén. Pero esto se dedicaba a estudiar los astros, al estudio de los astros del movimiento astral para ver cómo tenían que regularse, ser regulado el orden de la tierra, el orden que establecía el emperador, el emperador. Y eso hace que cada emperador se considere emperador del mundo. de hecho, por ejemplo, en Persia, que también había lo que nosotros llamaríamos emperadores, en realidad no eran emperadores, o sea, rey de reyes, el rey iraní era rey terza, mejor, el irán es un nombre ya más el rey terza era rey de reyes, que de ahí tomó Alejandro Magno la idea de emperador de ahí y de Egipto. Bueno, vamos a ver paso por paso a ver si me entienden. De manera que cada uno que se consideraba, insisto, el representante de los dioses y el emperador del mundo, la idea de Imperium Mundi, en latín, emperador del mundo. Por ejemplo, cuando se descubrió América, había también dos grandes imperios, el Imperio Azteca y el Imperio Inca, que no estaban conectados, uno estaba en México en aquellos tiempos, otro estaba en el centro, estaba en Perú. Y cada uno de ellos consideraba a todos los demás reinos o tribus o grupos políticos que tenía reno los consideraba como sus súbditos, como que tenían que obedecer al Imperio. Y de hecho, toda constelación política gira en torno a un Imperio. Históricamente es así. literatura sobre esto no sé cuál le podía citar. Bueno, ahí, por ejemplo, el libro de Feiglin, que me parece que citado alguna vez, no recuerdo este, es un libro que se encuentra fácilmente. Está editado en español fue una edición muy buena, la traducción era muy buena y no sé por qué la vuelta a reeditar y reeditar en en Argentina. No sé por qué en vez de copiar la traducción anterior, bueno, han hecho otra. Vamos a ver, a ver si, es que no, es que se me van los nombres de, lo manejo mucho yo ese libro, pero no me acuerdo de cómo. Me ha dicho que el autor era Hegeling, ¿cómo? Un momento, un momento, ahora se lo digo. Hegeling, Hegeling, vamos a ver, Eric, Eric, E, R, I, K. Sí. No, perdón, este es con C, no sé por qué lo escribo con C. Eric, a veces lo ponen con K, pero es con C. Fuegeling, que es V, sí, o E, G, E, L, I, L, L, que tiene libros muy interesantes, mira, ahora que lo estoy buscando, hay uno, si les interesa, todo lo de Fégel es muy interesante, hay uno que es muy pequeñito, y que se titula El asesinato de Dios y otros espíritus políticos, editado en, ahí, en CATS, Editorial Argentina, CATS, si les interesa, es muy interesante este librito, La Nueva Ciencia de la Política, que me refería, ahí aparece algo, La Nueva Ciencia, el que usted se estaba refiriendo era este, ¿no? La Nueva Ciencia de la Política, que hay una edición, que supongo que está agotada, que es la que yo tengo, en Madrid, Rialp, 1968, y luego, La Nueva Edición, es en Editorial CATS, K-A-T-Z, donde está ahí en su editorial argentina, ahí lo pueden ver, cuando trata de Dios, en Giscan, etc., él se consideraba el emperador del mundo, el derecho a reinar en todo el mundo, porque, porque, y la prueba insignía como prueba de que era el rey del mundo sus victorias, porque nadie le derrotó, nadie le venció, ganaba todas las batallas, a lo mejor alguna perdería, pero es que se conoce muchas veces que ganó, pues es bastante corriente, y, 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 y este se consideraba, y como prueba, exhibía eso, sus victorias, que era protegido por los dioses, porque querían que estableceran el, el orden astral en el mundo, que era el que, el, el modelo que seguían, por eso, el saber astronómico, astrológico, habría que decir, maturatamente, astrológico, es, es, el saber, es el saber político más antiguo, la, la ciencia, si queremos llamarlo así, bueno, yo creo que la política es una ciencia, si queremos llamarlo así, de la ciencia política más antigua, es, la astrología, interesante, es un poco, esotérico, ¿no?, esto, el tema de, no, no, es así, es así, en el sentido de, de para iniciados, ¿no?, en el sentido, ya, 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 porque no estamos acostumbrados, para élites, ¿no?, que de hecho me ha llamado la atención, no, tampoco para él, no, es, es divulgar el saber, es que hay que tener en cuenta también una cosa, que, la ciencia, saber, o como se quiere decir, política, es muy reciente, ¿entiendes?, pues, hombre, hay siempre escritos políticos, los viejos, etc., pero, el tratado, el estudio sistemático de la política, no se afirma hasta el siglo XIX, se estudiaba con el derecho, todavía hoy, cuando se habla del Estado, que todo el mundo habla del Estado hoy, como si fuera la única forma política, pues se habla del Estado, como, como si fuera un Estado de Derecho, un llamado de política unido al Derecho, pero, sin embargo, el Estado tiene autonomía, el Estado no es, no es primariamente jurídico, sino que es primariamente político, luego viene el Derecho, porque todo orden político, necesita el Derecho, pero, es ante todo político, lo mismo el Imperio, etc., porque, primero, es la política que establece, que crea, un grupo humano, que une un grupo humano, que une grupos humanos, manda un grupo político, y luego, pues viene el Derecho, que establece la reunión de los pertinentes, y cualquiera que sea el origen del Derecho, bueno, pues, este, en el Hitchcock, se considera, por ejemplo, con Gémin, se considera el Señor del Mundo, el dueño del Mundo. Pero, casi por Derecho Divino. Por Derecho Divino, podríamos decir, por eso luego, las monarquías, la monarquía absoluta, no es imperial, porque es estatal, y el Estado es un referrado, pero las monarquías absolutas, se basa en el Derecho Divino del Rey, porque además, la monarquía hereditaria, la herencia, es, lo explica muy bien Chouvenel, la verdad es que un poco de pasada, pero le va un poco, por supuesto, en varios libros, sobre todo en, en el libro este del poder, el libro sobre el poder, está editado, ya vas con un prólogo mío, lo cual lo quieren decir, que lo haya mejorado, creo que lo han perdido, pero está editado en, en un libro editorial, del poder, historia natural de su crecimiento, porque el poder tiene siempre, es la escena, la, lo pueden ver ahí, y en otros libros, también de Chouvenel, que es un autor muy interesante, Chouvenel, y en su crecimiento, ¿saben cómo se escribe? Chouvenel, J-O-U-V-E-N-E-L, Chouvenel, Bertrand, 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 la palabra princesa Bertrand, la conoce, ¿no? Sí, sí, sí. Bertrand, de Chouvenel, de Chouvenel. Vale. Y usted hizo un prólogo, en una de las ediciones. Y yo le hice un prólogo a ese libro, a la edición española de ese libro, pero no hagan caso del prólogo, lean el libro, y usted lo lee. Bueno, lo dice ahí, que la herencia solo se justifica por un supuesto derecho divino. Es la única justificación, políticamente, cuidado, no es lo mismo que ocurre en la vida corriente, en la vida privada. La herencia se justifica porque los hijos, y quiere dejar a sus hijos, quiere dejar a sus hijos, a sus hijos, pues aquello que ha trabajado, que ha ganado, que ha heredado, lo que tiene. Sí, bueno, a esto que estamos haciendo un inciso, de actualidad, estamos viviendo una época de herencias casi divinas, entre los partidos, ¿no?, que dejan a su sucesor, casi, digitalmente. Bueno, es una tendencia, el más padre, pues la heredera, de cierta manera, el mocijo. Es una tendencia, Castro, primero dejó a su hermano, como su hermano ya era mayor, pues se ha renunciado, se ha interrumpido. Hay una tendencia a eso, a que el que tiene el poder, sobre todo si es un poder absoluto, lo considera, considera la nación, el pueblo, como de su propiedad. Y entonces, igual que se transmite la propiedad a los descendientes, de sangre, pues se transmite también a los... Sin embargo, en Europa, la monarquía germánica, la Kenistung, no era hereditaria. Se elegía, eran monarquías guerreras, y se elegía, los guerreros se elegían al morir el rex, el rex anterior, elegían al que era mejor. Guerrero, se consideraba mejor guerrero. A lo mejor que tenía más prestigio, aunque no fuera mejor guerrero, pero bueno, elegían, y lo tumbaban, lo acostaban en unos escudos, y lo echaban al aire para proclamarle. La estriba germánica. Bueno, en España, vivieron los visigodos, se hicieron con un gran reino. España es la nación más antigua de todas, quizá por eso tienta a desaparecer, o quiere que desaparezca, de todas las naciones europeas. Ya hay quien dice que, por ejemplo, José María de Joven, decía que ya España ya era nación, se puede hablar ya de nación, bajo los romanos, España. Y nación que comprendía, por cierto, laticitana, la parte norte de Marruecos, porque los bereberes son racialmente iberos, igual que nosotros, aunque nosotros también era la esclaselta, pero era nivero. Bueno, esas cosas. Pero vamos a los imperios. Al imperio. El imperio no es cerrado, es abierto. Puede incluir tribus. Hay imperios como el chino, en los cuales todavía va a aparecer tribus. En Rusia, pues probablemente en muchos sitios todavía hay tribus, más bien. Aunque esté más o menos civilizada en su organización, su autogobierno por el imperio admite el autogobierno, como en Norteamérica, que de hecho es una república imperial, como decía Reymorano. Hay autogobierno. Entonces, autogobierdan, pero están sometidos a la ley general, al mando general de antes. Pero puede incluir eso, reinos, otros reinos, como los terza, rey de reyes. Es decir, parece que tiene una especie de, no sé si estoy diciendo una herejía, pero una especie de constitución inmaterial, una especie de constitución en... No, me ha venido a la mente de Estados Unidos, como ha dicho República Imperial, pero... que ha dejado autogobierno, pero que se rige por unas leyes fundamentales, unas... Sí, la constitución... Y que es una fundadora y fundante de... Sí, donde América se rige la ley suprema es la constitución, por eso, para ellos, la constitución es fundamental, porque es la que une a los estados, que los estados son los que tienen lo que podríamos llamar la soberanía, que no es soberanía porque no tienen la soberanía ejecutiva, la tienen para adentro, como en todo otro gobierno. Usted en su familia pues tiene la soberanía ejecutiva, por lo menos así, respecto a su familia, pero no me acuerda. Claro. Bueno, por los estados norteamericanos tienen la soberanía también ejecutiva, pero hacia adentro. En cambio, el presidente de Estados Unidos la tiene respecto a todos. Eso sí, controlado por el Senado. Sí, por la separación de los poderes. Perdón. Por la separación de los poderes, ¿no? La separación de los poderes, sí, pero que además con la particularidad como ocurre en todo gobierno clínicamente republicano, que se eligen desde abajo. Van elegidos desde abajo. Norteamérica es una democracia orgánica, puesto a hablar de democracia. No es una democracia inorgánica, como decimos nosotros, como entre en Europa. Es una democracia orgánica porque primero está el municipio, luego está el condado, luego está la grupación del condado, luego está el Estado, los Estados, y luego en la cima está el presidente que reúne a todos los Estados. Es la federación. Es una federación que la federación implica cierta separación. Comunión la separación une, pero al mismo tiempo mantiene una cierta separación. Por eso dice que España ahora es una federación, debido a las autonomías, una federación disparatada, porque la federación es para unir lo que está separado políticamente, no para separar. Y aquí ahora con la monarquía esta que parecemos se quiere separar. Al parecer para compraser, bueno, aquí es un tiglao, esto se montó todo para garantizar apoyos a la monarquía, fuera de comunistas, de socialistas, de que fuera. Y para dividir, el principio que se ha puesto el principio, divide y te impera. Cuanto más divides, como eres tú, igual que ahora, el argumento supremo ahora de los que defienden todavía la monarquía de España es el que, eso es que la monarquía une, une, pero porque es la figura del rey, pero es nada más. Es un disparate. Lo de España es que no, es un disparate todo lo que se ha hecho. En el país que está abonido no había por qué separar, habría problemas. Pero a menores no había por qué separar, así está, que la economía no vamos a entrar en esta hora. Lo de aquí es una cosa alucinante. Que nadie se lo cree cuando a mí algún extranjero con los que hablo me dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que ahora mismo ahí descaradamente se quiere establecer un régimen comunista? Bueno, es una cosa en las palabras y otra cosa es que el talento y las posibilidades de hacerlo, pero sí que se parece. Pero yo creo que lo que veo más flagrante es la pasividad, la docilidad del pueblo general, ¿no? El pueblo español. Bueno, ¿por qué? Porque son 40 años de propaganda y además mucha gente está tranquila pensando que la monarquía le protege. Que a la monarquía le da lo mismo. Lo que está ocurriendo es el legado que manden que manden el señor el señor este, el señor Sánchez y el otro señor que son dos impresentables, no digo morales, impresentables políticamente, pero no tienen la mano derecha. Es el legado de Juan Carlos que poco a poco contemporizó con Zapatero que era otro inútil y jugaba al resentimiento que yo no creo que era el resentido pero jugaba al resentimiento que era la monarquía histórica todas las sabandajas etcétera. Bueno, lo de aquí es aquí el comunismo yo estoy de acuerdo con ustedes que me preguntaban por ahí el comunismo y el socialismo son pretextos de las oligarquías políticas al resentimiento nada más. Eso es, eso es el disfraz es un disfraz un disfraz y dice que es como decir bueno, ¿quién necesita esta gente para que para que entremos sin oposición prácticamente? Pues que nos pongamos este disfraz pues nos lo ponemos. A eso se ha visto por ejemplo con Podemos que el antisistema y tal en cuanto está el sistema ha de ser ricos. Sí, es un poco la base de nuestro sistema político. Es el sistema que se ha montado un sistema basado en la corrupción absurdo pero bueno se ve así y preguntan cómo es posible que Sí, pero también muchos que los ven así tienen que mirarse también ellos porque serán un poco más civilizados o lo que sea pero en el fondo están bajo la tutela después del 45 la mayoría de los países los países europeos todos pero no tan descaradamente como bueno sí, es verdad aquí lo bueno es que tenemos como decía don Antonio tenemos a la banda de zapadores dentro del gobierno para la autodestrucción del sistema porque están dejando al descubierto las miserias del sistema de una forma muy rápida Pues nada más lo que hay aquí en cambio en otros países hay de otra manera la situación de Francia empieza a ser muy parecida con Macron que es otro también otro narcisista otro el otro narcisista como el nuestro y también está en general toda Europa está en convulsión hoy consciente inconsciente pero Francia sobre todo quizá en Francia más que aquí protesta más gente en España la gente no protesta nada más no es lo que pasa en España bueno vamos al imperio el imperio puede tener naciones por ejemplo en Rusia podemos fijarnos en Rusia en Rusia hay naciones es más la palabra rusa para nación se refiere más bien a la religión y indica la nación en que ha nacido cada uno nació en la religión la religión musulmana etc hay naciones tranquilamente y no pasa nada y una de las cosas que hizo el comunismo Stalin sobre todo fue darle un sentido de nación política también cuando dice el imperio ruso se refiere a la época zarista o ya después soviética ahora sigue siendo un imperio ahora la realidad también es sí claro hay que llamar a las cosas como el nombre igual que Norteamérica es un imperio en el sentido este originario de la palabra es un imperio por ejemplo el mayor poder que hay en una constelación política que se han ido reduciendo las constelaciones políticas durante mucho tiempo en el extremo oriente había una constelación política que giraba todos naciones naciones tenían un poco raro pero bueno podemos decir naciones o gobiernos políticos que había alrededor giraba de cierta moda en torno al imperio chino más abajo en torno al imperio indio etc giraba en torno a ellos tenían su autonomía tenían diferencias pero giraba en torno a ellos el imperio chino hoy China sigue teniendo su imperio pero tiende a unificar debido al comunismo tiende a unificar igual que hizo Rusia hizo Rusia bajo Stalin bajo Stalin bajo Stalin sobre todo unificó y ha creado un sentimiento ruso nacional por decir así por estimar las nacionalidades pero por ejemplo en Rusia los musulmanes no hay el problema hay desde cuando algún atentado de los yihadistas pero los musulmanes no tienen que hacer por los musulmanes que dependen de Moscú se consideran rusos y entonces si aparece por ahí algún yihadista los primeros cuando lo ven los mismos musulmanes lo hacen desaparecer Putin sí que recuperó así como el régimen soviético como usted dice le dio un empaque político al imperio un empaque más estatal Putin ha recuperado la religión que siempre sí sí la religión originaria de Rusia por eso además es que lo de Rusia tiene ha contado Putin cuando 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 se derrumbó la URSS cuando se derrumbó la de Berlín bueno la URSS pervivió hasta mil dos años más pero luego apareció la federación hubo quienes se separaron uno de ellos y Norteamérica y Europa hicieron lo posible para separar a Ucrania por ejemplo cosa lógica desde el punto de vista político yo hubiera hecho lo mismo para divisitar por ejemplo sí la Unión Soviética se ha hundido pero después de 80 años bajo el miedo a Rusia pues de divisitarla todo lo más posible es lógico y ahora pues pretenden que Ucrania que no vuelva a Rusia que es una de las peleas de Putin porque Rusia porque Ucrania es la Rusia originaria que yo no sé si hemos hablado alguna vez de ello es como es como cuando dicen los asturianos Asturias entre España y lo demás tiene una conquistada bueno metafórica más o menos metafóricamente pero de cierta manera tienes razón pero metafóricamente pues lo mismo la primera la primera Rusia es la rusa de Kiev de Kiev de Kiev que luego se va a unir con la Rusia de Nogorov que está al norte la Rusia de Kiev era era la iglesia orteodosa bizantina la que mandaba allí los príncipes de Kiev eran orteodosos luego esto se va extendiendo luego se une a la Rusia de Nogorov y luego Iván III Iván que es el duque de Moscovia de Moscú pues consigue unificar toda Rusia la Rusia de Nogorov geográficamente de Nogorov que está al norte y que eran generalmente eran los del norte eran de origen vikingo y acaban uniéndose con la Rusia de Kiev y se pone la capital en lo que parecía ser el centro porque era el duque de allí estaba el mar central y estaba allí pero eso perúne religiones distintas la musulmana protestar el protestantismo siempre ha estado mal visto en Rusia y es incompatible con la ortodoxia nunca ha sido no tiene allí mucha fuerza algunos alemanes que emigran que emigraron muchos alemanes alemania ha sido lo decía ya espectácito al hablar de Germania que era una vagina gentium vagina gentium que producía muchos hombres alemania la emigración alemana ha poblado muchos lugares de Rusia ha poblado la población ahora ya no hay mucho asiático hispanamericanos sobre todo en Norteamérica los anglosajones eran mucho menos que los de origen alemán en Norteamérica en el año creo que fue en el año 4 1804 no recuerdo la fecha si no es el voto de un alemán precisamente de alguien que dice el alemán el idioma no hubiera sido el inglés hubiera el idioma oficial cuidado que en Norteamérica no hay ningún idioma oficial se quiere que sea el inglés pero el inglés es el que utiliza el gobierno federal y lo que utilizan los gobiernos de los estados pero no es el idioma oficial no hay idioma oficial bueno lo que iba a decir es que la mayor parte de la población digamos europea inicialmente cuidado los italianos en la tesis además era de origen germánico mire es muy curioso los nombres de los artistas de cine si buscan a pesar de esta inmigración si buscan pues el internet a mi me lo dijo alguien yo he buscado artistas de cine el nombre de artistas de cine en internet se buscan por el nombre no me acuerdo bueno cualquiera busquen y verán como resulta que el nombre porque muchos de ellos cambian el nombre o lo o lo acortan o lo anglosajonizan o algo así pero el nombre auténtico aparece que es alemán alemán sentido amplio alemán alciaco y lo dije luego también ha habido suecos etcétera pero la población auténtica mayor la población auténtica no la población auténtica era los indios pero la población europea mayor era mi origen alemán bueno y en Estados Unidos también estuvieron ante los españoles en gran parte del territorio que luego fue Estados Unidos ¿no? había y bueno había también españoles que muchos han anglosajenizado el apellido etcétera o le añaden una K a veces o algo por el estilo sí, sí y hay además muchas ciudades Madrid me parece que hay no sé me han dicho que hay tres o cuatro Madrid en Norteamérica pero en ciudades pequeñas bueno pero sí pero lo fundamental eso sí ahora con las medidas de Trump perdón de Biden se espera una inmigración en los dos próximos años de ley del otro día que la inmigración puede llegar a ser 37 millones de nuevos inmigrantes en una población de 350 aproximadamente millones y que estos pueden revertir como había tanto que son de origen hispano pueden revertir la lengua y y el predominio en los países fronterizos con México de hecho en Texas en México Nuevo México perdón Arizona no digamos California el idioma que el idioma corriente que se habla es el español y el inglés también y en Norteamérica y en Nueva York pues me manejaba allí mi inglés es muy malo para ir a almorzar o cualquier otra pues me manejaba en este restaurante puestorriqueños o cubanos lo entendían perfectamente claro lo que pasa es que no, no era español lo que hablaban sí, hablaban español sí, sí porque son hispanos sí cuidado hablaban también en inglés sí, sí claro pero no pero pero en español perfectamente y parece que siguen transmitiendo en gran parte bueno, no lo sé Estados Unidos es un país por hacer una nación por hacer como se está viendo ahora que está muy dividida a consecuencia de las elecciones Trump representaría la Norteamérica originaria la tradición republicana mientras que Biden representaría la tradición demócrata que no es lo mismo la república que es la democracia la democracia no es más que una manera de seleccionar a los comerciantes la república es la idea de res pública es una palabra latina romana res pública la cosa pública que para los romanos la cosa pública es la propiedad de todos los ciudadanos romanos ciudadanos romanos que tampoco eran todos hasta que Caracala extiende la ciudadanía por razones militares y también por los impuestos a todos los hombres libres solo a los libres hombres libres del imperio entonces volviendo al imperio el imperio reúne puede reunir estados como Norteamérica por ejemplo en Norteamérica se ha hecho un imperio que no se llama imperio igual que España pues se llamaba la monarquía en España pero podía ser el imperio de España o el imperio español que también se dice muchas veces el imperio español pero el imperio porque no tenía más fronteras ¿eh? ¿cómo iba a tener fronteras? es imposible no como en Francia donde se afirma el Estado y establece sus fronteras y todo lo que tiene más allá de ella son colonias que por eso puede vender tranquilamente Napoleón la Luisiana a Norteamérica necesitaba dinero lo que tenía muy barato de verdad pero 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 puede vender tranquilamente porque era una colonia me parece que ahora muchas veces colores se han considerado la nacionalidad a sus habitantes en cambio en España la tradición imperial es que todo lo que pertenecía al imperio eran provincias eran distinciones nada más comarcales o territoriales pero todos tenían los mismos derechos y por eso el Sáhara no Marruecos porque Marruecos era una especie de incomiso que se le entregó después de la segunda guerra mundial a España de la primera guerra mundial a España creando en Francia con la mayor parte es una cosa que se sabe poco pero la guerra del famoso guerra del Ritz el famoso del Kring que era el dirigente de la guerra del Ritz contra España a haber un desplegado de correrse español que él era partidario de que el protectorado porque Marruecos era protectorado y era colores y era policial que fuera más bien español preferían los españoles porque en el Ritz no han perdido la conciencia por lo menos había perdido la conciencia de la España tigitana de que era la España del otro lado del estrecho y que forman parte y que son españoles vamos españoles no son son rifeños pero pero que había una unión ahí etcétera y además por la el dominio musulmán en España que los que dominan no son nada a veces los que dominan son muy pocos Tarik era era rifeño y el que era el jefe era mucha que era que era árabe pero los que vienen a España son rifeños y por eso se entiende relativamente bien por los dialectos etcétera con los habitantes de la península y es una causa que explica por qué se puede conquistar tan rápidamente la península américa con con pocas tropas bueno antes aparte volviendo al imperio que nos llamamos a cada momento del imperio el imperio puede agrupar esas razas distintas lenguas distintas todo distinto eso se suele haber una lengua que es la que prevalece que todos más o menos se entienden o casi todos se entienden península era el imperio pero ese es el imperio y el imperio tiene esta existe la idea de que solo pueda haber un imperio el imperio originariamente originariamente ahora nos encontramos con que después de la segunda al caer Rusia recuerde que estaba dividido el mundo entre la polaridad entre dos imperios el imperio la república imperial como la llamaba Reino Narón norteamericana y la y la y la república y la urs que de hecho era también un imperio por lo que es el imperio que era un estado y aunque funcionara como un estado más o menos se entera con la burocracia y eso pero era el imperio por su extensión porque además lo decía ya Montesquieu de cierta manera lo se veía que las monarquías son para países de extensión mediana y que la aristocracia solo era para la república era para ciudades pequeñas como lo que tenía a la vista en aquel momento en Europa el distinto pero el imperio es eso y ahora nos encontramos con que están apareciendo varios imperios uno es como digo Norteamérica otro sería la perdón no la la unión la no se va a explicar tampoco la Rusia con Putin o que que suceda sería 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 la el otro imperio otro es China otro es la India y aunque se llame república son de hecho repúblicas imperiales la característica del imperio es que irradia hacia el exterior irradia la influencia cultural y política hacia el exterior China lo digamos Norteamérica lo digamos y otros que podría Brasil Brasil pues probablemente será el gran imperio de Norteamérica que irradiará de hecho ya irradia hacia toda Espanamérica por lo menos hasta hasta el hasta Centroamérica que ahí se podría constituir especulando otro gran imperio en México con la parte en los países espanamericanos que se asombran al Caribe y otro podría ser Brasil y Argentina podría ser otro tiene condiciones porque para ser imperio hay que tener un gran territorio por una parte por otro hay que tener una técnica capacidad técnica adecuada aunque no sea la primera potencia técnica pero técnica hay que tener además una población suficiente para poder irradiar culturalmente Argentina irradia culturalmente tanto Espanamérica e incluso España e incluso fuera de España porque culturalmente Argentina está a un nivel muy elevado como todo Espanamérica hoy está de irradiar culturalmente en general pero sobre todo México y Argentina Brasil también aunque no sé por qué es menos conocida España tiene autores muy interesantes y si se ha sido a Bolsonaro podría ser que de hecho es un imperio además ha sido ya el imperio porque cuando cae la monarquía portuguesa se sigue allí el rey con el título de emperador Pedro el primer emperador el emperador de Brasil que estaba en el capítulo de Janeiro lo han llevado a Brasilia porque estaba central cosa que yo creo que para el ejército era afastada y y como Bolsonaro si se afirma si se quita del medio todo el foro de de Sao Paulo todo esto que es el foro de Puebla todo esto del socialismo del siglo XXI pues podría ser otro gran imperio pero él se irradiaría porque Argentina no le hace competencia Argentina es una pena pero podría serlo pero no nada retomando un poco esto del imperio el tema de el emperador por derecho divino y este este esta esta de sumo pontífice por intentar enlazar un poco como la figura de lo que fue o de lo que es el papa no el papa no el papa instituyó el sacro imperio romano con la misma idea como imperio mundi lo instituyó vamos a ver Alejandro Magno que era Macedonio griego su padre había dominado toda Grecia Alejandro Magno sigue el impulso conquistador y marcha por toda la impada de Turquía etcétera llega hasta los confines de la India derrota a los persas y entonces el el rey de Persia que era la gran potencia en aquellos momentos la gran potencia siempre en conflicto de la gran potencia con Egipto que era otra gran potencia otro gran imperio no ya en la época de Alejandro estaban ya en decadencia Alejandro por la táctica militar que la táctica militar y los procesos militares y las armas pues tiene mucho que ver con la constitución de las formas políticas y como son las formas políticas con la balanza más herónica la balanza más herónica derrota a los persas aunque era superior del número etcétera y entonces se instituye rey de reyes se casa incluso con la viuda de con Roxana la la viuda de del esperador de Darío que era de la perda se casa con ella y luego se vuelve hacia Egipto funde incluso Alejandría bien muere muy joven como he sabido a los 33 años al morir le pregunta que quien deja por heredero los diadocos que los diadocos eran como sus pendientes generales o algo así que mandaban uno mandaba en Persia otro mandaba en Mazaros en Grecia otro mandaba en Egipto bueno mandaba en Siria a los diadocos y le preguntan a quien deja como heredero y dice que al mejor bueno hay una lucha entre ellos el caso es que se instituyen lo que se llama las monarquías heredicticas que todos se consideran menos la la griega porque los griegos no aceptaron no querían reyes ni aceptaban el derecho divino o el equivalente la herencia y la por eso la 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 monarquía helenística griega esa no era por derecho divino no se juntaba en ningún derecho divino era la única pero si en cambio la la egipcia y la la persa se estudió votando el derecho divino etc bien muere Alejandro pero luego se está extendiendo ya Roma Roma era ya un imperio una ciudad una ciudad imperial la U es una ciudad imperial que tenía ya un imperio porque se había extendido por Asia se había extendido la Asia menor se había extendido hacia Egipto se había extendido hacia España se había extendido por muchos sitios y por la Galia parte de Germania etc y entonces allí Julio César que también conoció a Cleopatra que era la faraona Asistia que era la heredera del diálogo correspondiente de Ptolomeo Ptolomeo I que era como se llamaba el diálogo que fundó la nueva monarquía realística Asistia la conoció a Cleopatra se habla mucho de Cleopatra yo creo que Cleopatra es menor de lo que se dice se dice que las cosas hubieran sido distintas si la nariz de Cleopatra hubiera sido un poco más larga o hubiera sido más chato bueno Cleopatra sí es verdad que quería mantener la independencia de Egipto pero no pasó de ahí el caso es que se está de allí de la manera de gobernar aquello y de cómo se gobierna el imperio entonces vuelve a Roma Roma ya no podía gobernar tan fácilmente el senado el sarato el populismo aquello no podía ya gobernar toda todo el imperio era muy difícil se manejaba pero no y entonces se le acusa él de la posibilidad de instituir algo así como el imperio se le asesina precisamente porque quería acabar con la república y griegos y romanos eran siempre enemigos de la monarquía de todo tipo monarquía de la herencia por eso porque llevaba abuso llevaba tiranía etcétera y la palabra tiranía por ejemplo en origen significaba nada más un rey luego adquirieron la contratación peyorativa cuando sobre todo con platón cuando estos reyes que había en las ciudades griegas se convierten en lo que llamamos tiranos que abusaban del poder no vencían a la ley etcétera entonces cuando adquiere la contratación peyorativa la palabra tirano entonces le asesinan y además un hijo adoptivo es uno de ellos le asesinan Marco Bruto porque era republicano y para ellos la tradición republicana era esa gana de que la ciudad era propiedad de los ciudadanos la red pública la tradición republicana no de un monarca ni de una persona únicamente el dictador cuando se nombraba alguien se propuso como dictador para que salvara a Roma y a su imperio cuando hacía falta y por un periodo de seis meses ya se podía prorrogar luego los dictadores a final empezaron a quedarse una pinta de sus previas también de César y otros que se hubo allí Marco Antonio a la sociedad etcétera en Ciudad Pompeyo bueno entonces se instituye y le acusan de querer establecer la monarquía y el el estado del imperio le sucede su hijo su hijo adoptivo Augusto y Augusto aparece como protector de la república defensor de la república protector de la república pero sin embargo de hecho instituye el imperio ahí aparece el imperio romano ya sin título de imperio aparece como imperator se consigue el título de imperator supremo etcétera también de pontífice supremo de pontífice la palabra pontífice la palabra pontífice que aplicamos hoy al papa es el que hace los puentes el que une este mundo y el otro es el que hace el puente y entonces los pontífices romanos eran los sumos sacerdotes romanos bueno pues él también es el pontífice supremo el mundo pontífice acumula varios títulos y de hecho establece el imperio aunque no se va a dominar así de dominar nunca así aunque aparece bajo el dominado allá por el año mil a principios del siglo tercero cuando Roma está allá inicia la decadencia una decadencia que va a durar siglos pues inicia la decadencia aparece el dominado cuando ya también se se ha sentido la ciudadanía etcétera y decae el imperio y en Europa siempre se ha conservado la tradición imperial romana hay un libro que a los que estén interesados este señor que hace la pregunta puede leer por ejemplo la vía romana la vía romana la vía romana no tengo para que esté evitando el encuentro la vía romana de Rémi Brague Rémi Brague Rémi R E con acento M I y luego Brague D R A G U E Rémi Brague la vía romana que dice que la historia europea ha sido una serie de romanizaciones porque Roma absorbe la cultura griega que nos la transmite absorbe también la egipcia absorbe todo lo que hay es un proceso de incorporación incorpora todo no aniquila nada allí por donde va por donde va se apodera incorpora todo lo que me dé su pena forma parte de la mentalidad y de la forma de ser de la humanidad no pragmatismo no ni cristalismo si no universalismo más bien una visión universalista como es la del imperio la visión imperial es universalista el imperio es un imperio mundi el imperio universal que es a lo que iba antes que ahora hay varios imperios sí pero eso siempre el otro día estuvimos hablando de los espacios que es un poco lo que estaba comentando me sonaba lo que estaba comentando ahora y yo le dije no cree usted que estamos ante un imperio anglosajón en el que se ha incorporado naciones se incorporan otras lenguas otras culturas pero siempre estamos con cuatro medios de comunicación con unos sistemas audiovisuales de películas de cultura o subcultura como lo quieras llamar en la televisión en las series en las películas que siempre tiene la misma raíz ¿no? la cultura es la irradiación típica del imperio pero eso es porque se había polarizado todo el mundo entre los dos grandes imperios el de la URSS y el de Norteamérica que Norteamérica empezó a ejercer la política imperial con la doctrina Monro frente al resto de Norteamérica y luego empezó ya a ejercer como tal imperio frente a España en la guerra colonial se perdió Cuba se perdió a los restos en el imperio español y sin embargo es anti-imperialista ha sido el imperio que ha propundado la descolonización de todas partes mientras la unión soviética lo hacía para que para subvertir el imperio inglés el francés y portugués todos los imperios que quedaban y hacerlos independientes y comunistas bajo la influencia soviética Estados Unidos contribuyó también bastante ingenuamente a ello ingenuamente desde el punto de vista han cambiado ya las cosas cuidado no eso ya pertenece a la guerra fría es otro episodio sigue el resto se hay ahí todavía pero pero no porque ahora ha aparecido China ha aparecido otras formaciones que son grandes espacios unas categorías que me olvidé mencionar del imperio es efectivamente el gran espacio que son grandes espacios yo sí mencionaba que hablamos de ello de manera que sí entre otras son es por las armas hoy un arma nueva un avión de reacción y necesita para probarlo un gran espacio no digamos ya estos misiles que son intercontinentales incluso necesitan grandes espacios para probarlo o o la bomba atómica necesitan grandes espacios para probarlo todo esto en China que están probando ingeniería climática también necesitan grandes espacios para el tema este de de las lluvias controlar un poco las 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 inundaciones todo ese tipo de de ingeniería también es un arma también potencial ¿no? puede ser lo de controlar las lluvias ya la hacía de Israel hace tiempo sí la gran escala no lo sé yo lo que se cuenta también sobre China me lo creo a media bueno de China es un laboratorio de pruebas de de cosas occidentales también muchas empresas occidentales con intereses en China que es que ahora está todo mezclado yo lo digo que no pero hasta que no lo vea no lo creo no ya le mandaré algún artículo sobre ello que han escrito porque este habla sobre China con motivo de la peste esta que parece que viene de China también lo leía hace poco no me acuerdo dónde hubo esta gran peste en Europa que duró pero mucho tiempo porque desaparecía y volvía y que su origen parece que lo han detectado también en China es otro arma potencial si alguien consiguiera controlarlo que hasta que no lo veamos no lo creeremos por supuesto pero que también a nivel biológico hay armas potenciales el nivel biológico siempre va a explorarse en la primera guerra mundial sí efectivamente pero se ha prohibido que algunos especulan diciendo que la gripe española o lo que se llama la gripe española también tuvo que ver con la intoxicación que se produjo a nivel pues eso a nivel de toda Europa o gran parte del mundo por los gases que se utilizaron indiscriminadamente yo lo que he leído me parece que es exacto es que se originó en Norteamérica no sé por qué sí se originó en Norteamérica y luego eso sí con la guerra pues rotajero los soldados norteamericanos y todo es lo que leí parece en el siglo es alguna historia de la ciencia seria pues lo puede decir son cosas que muchas veces no se sabe pero también se le atribuyen a a alguien que está el malvado filial sí siempre han sido los rusos o los chinos y los rusos que Rusia está ocurriendo una cosa ahora que es muy interesante con lo que ha pasado en Norteamérica que veremos en que queda todavía Norteamérica está muy muy dividida no creo que llegue a guerra civil como hablan algunos pero no sé lo que pasará pero sí está ocurriendo que Norteamérica hasta ahora era estaba irradiando todo lo malo que hay en Europa viene de Norteamérica la política correcta el feminismo está radical todo esto viene de Norteamérica las universidades de Hollywood de los media de todo eso es copiar lo malo bueno siempre ocurre que una eso es copiar lo malo es copiar lo bueno Alejandro copiaba el imperio romano copiaba lo bueno bueno entonces volviendo al son grandes espacios lo que hay ahora hay por ejemplo otro espacio que lo mencioné antes que es Indonesia que podría ser un gran espacio musulmán pero tiene condiciones para ello pero parece que hay mucha corrupción que es otro problema de Brasil y de otros lugares bien en la en este momento la la política la política tiende a ser en Norteamérica puede ser muy peligrosa porque se ha invertido con Biden y compañía se habría invertido curiosamente eso ocurre muchas veces en la historia tampoco es raro como se suele decir pues la diosa fortuna le gusta divertirse Clio se ríe la fortuna y es la diosa de la historia y entonces pues resulta que Toqueville predijo y Doloso Cortés también a lo que hablaba de la la bofilia que el mundo se refería al mundo occidental marcharía hacia la servidumbre guiada por Rusia y hacia la libertad guiada por Norteamérica o defendida por Norteamérica bien eso ocurrido porque con Rusia iba hacia la servidumbre con la URSS Norteamérica que ha decidido derrotar a la URSS pues marchaba hacia la libertad pero ahora se ha invertido y con Biden puede ser que Rusia sea la que defienda las libertades y en cambio Norteamérica la que defienda el despotismo podría ocurrir con Biden el despotismo de los multimillonarios de los de los de los de los de los por eso el gran enemigo ha sido el que ha aparecido no con Trump que con Trump se entendía y con Bolsonaro igual que con Bolsonaro había un trío ahí que lo ha deshecho toda la derrota de Trump que era contra el progresismo alimentado por Norteamérica fundamentalmente esto y veremos que pasa todavía en Norteamérica que está muy hay mucha tensión allí política bueno lo que en poco tiempo Biden ha dado una patada en el avispero digamos no sé ha entrado como un elefante en cachanería cuando han dicho esos comentarios sobre Putin por ejemplo que estaba comentando que efectivamente parecía que se entendía con Trump y con este bueno poco menos le llamaba asesino a Putin no ha tenido mucha información que digamos es decir Putin lo ha chacado a su demencia senil luego con el estilo le ha dejado le ha desafiado sabiendo que está mal de la cabeza lo que ocurre en Norteamérica es que una cosa nos quejamos de España pero lo que está ocurriendo en Norteamérica España está gobernada por imbéciles decimos pero es que Norteamérica gobernada por un hombre que padece demencia que es unido lo que sea no lo sé que se cae y que le dice eso a a Putin en otros tiempos su vida puede ser una guerra es una responsabilidad no es irresponsabilidad si el hombre está enfermo pues ha hecho lo primero que se le ha ocurrido igual podría haber dicho que que es un hombre que Putin es un hombre de Dios o que es un querido amigo su hermano su amor o algo así que se estaba de la cabeza Putin lo ha tomado un poco a broma pero no se lo podía tomar demasiada broma porque claro los rusos se molestan con eso pero se nota que tiene muchas tablas el señor Putin pero tiene tablas y ha respondido retándolo cara a cara que normalmente no le van a dejar porque sabrán que como está a llamar al embajador es lógico lo que se puede hacer contra el jefe de un gobierno del estado de un gobierno o de otro jefe del estado de un gobierno le llama al criminal asesino por lo menos retirar al embajador y llamar al que pasa aquí y tal bueno yo no sé cómo quedará eso pero sí que va a impulsar porque es que hay un temor también que esto lo sostiene Dugin Dugin que es un personaje muy culto no me acuerdo cómo se llama el nombre no me acuerdo Dugin pueden busquen el que tiene interés que busquen el interés Dugin D-U-G Alexander me parece que es D-U-G-U-I-L Alexander Dugin es un filósofo un hombre muy muy culto maneja muchos idiomas como ocurre ocurre muchas veces con los eslamos maneja muchos idiomas tiene una gran cultura etcétera dicen que es el consejero de Putin parece que no porque Putin es posible que le haga caso pero ha escrito cosas o periodiza algunas cosas sobre cuál podría ser el futuro y él en vista de la decadencia de Europa sostiene que Rusia es también europea eso es indudable es una tontería pensar como algunos que Rusia no es europea Rusia es europea es ortodosa pero es europea es la otra mitad de Europa Rusia con Siberia es mucho más pero y entonces este pronostica que el futuro de Europa si quiere salvarse de la decadencia sería una cierta unión con Rusia un gran espacio él sigue también a Carl Smith un gran espacio desde Vladivostok allá en el extremo oriente hasta Lisboa hasta 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 las Azores o algo así sí Euroasia Canarias o algo así hasta sí la unión Europa y Asia Euroasia sí Europa y Asia y según esta Europa en plena decadencia por ejemplo Putin ha conseguido levantar no debidamente pero ha empezado a levantar la tanda ha suprimido ha restringido muchísimo el aborto que eran las conquistas en la terminología progresista eran las conquistas progresistas del del comunismo la el aborto restringiendo mucho el aborto no lo ha suprimido es todo pero se sigue más tiempo probablemente y de que las cosas subyogan probablemente se suprimirá y la población rusa creo que ha aumentado ya en el el último año se ha conseguido aumentarla sobre lo que creciera que era siempre por debajo de lo que no necesita para repoblar porque los talones de la URSS cuando se hundió era la natalidad que es que que estaba que había caído brutalmente sobre todo de los rusos blancos hasta el punto de que había un problema y este la natalidad de los musulmanes que habitaban dentro de la URSS era algo así como tres no me hagan mucho caso tan tiempo pero era como tres por mil o si pues mil debe ser y la de los rusos blancos de uno por mil bueno pues parece que ha conseguido levantar la natalidad que ha habido un aumento se registran aumentos ya desde el momento en que el empezó a restringir el aborto etcétera de 600 mil nacimientos por año que todavía no consigue equilibrar la la población o la necesidad de la población pero pero ya lo ha aumentado y es posible que acabe liquidando si el sigue no lo cree lo que pasará es que acaba equilibrando la natalidad obviamente la natalidad en Europa es ya lo dije antes es el mayor talón de aquí que tiene la civilización europea no solo por el Islam es que desaparecen los españoles los rusos están desapareciendo los alemanes también los ingleses desaparece todos los europeos yo dije a la larga es el mayor problema político cultural de civilización como se quiera llamar que tenemos y en Rusia parece que lo está consiguiendo igual que los países que que disienten de la Unión Europea en Hungría han levantado ya la natalidad parece que todavía no se iguala la la para para cubrir la la muestra y en Polonia parece que también que están ya por que están por encima en estos países esclavos que están ahí que han escoltado estas tendencias del comunismo y del socialismo parece que ha aumentado la natalidad vamos con la pregunta anterior si bueno no se la Rusia está mal no tiene porque los rusos no tienen iniciativa quieren fomentar empresas pero los rusos no tienen iniciativa lo que tienen que hacer porque la industria de la nación la capacidad industrial no depende de las grandes industrias en esta ocasión depende de las pequeñas industrias el pequeño empresario que monta una industria y que si trabaja bien y tiene suerte si acierta con lo que puede ser demandado pues se convierte en un mediano empresario y luego en un gran empresario si el modelo de Estados Unidos que en pequeños garajes han empezado lo que ahora son grandes compañías internacionales exacto en Rusia en cambio parece que eso todavía no en España por supuesto vamos al sentido contrario se mantiene y se potencia a las grandes grandes empresas y se machaca la pequeña industria las pibes las pequeñas empresas empiezan en pequeños garajes y continúan en pequeños garajes si o es poco tienen que hacer el garaje y además que no solo eso además que se les impone una serie de normas que existen en Rusia en los países emergentes de tipo sanitario de tipo ecológico la ecología que está machacando la agricultura está machacando todo España va a ser parte la consecuencia de la ecología sí debemos dedicar yo creo que un programa a ello directamente para mucho para mucho ese tema el ecologismo que en Checoslovaquia han levantado la economía no por eso son los claves pero la razón es que no me acuerdo que prohibió el ecologismo radicalmente pero el ecologista está en toda Chequia que también y allí está más o menos equilibrado todo la entusiascación etcétera pero prohibió el ecologismo y creo que está prohibido el ecologismo también en Rusia no sé si en Polonia y al final es que eso se convierte como todo lo es esto que hablamos de los sismos se convierte en otra ideología y al final que es utilizada es una ideología urbanita de gente que jamás ha pisado que no ha visto el campo más que lo que ve en la televisión el agricultor el agricultor es el ecologista de arte se puede equivocar a veces se puede hacer una barbaridad pero es el ecologista de arte no necesita que vengan estos estúpidos a decirle como tiene que hacer una cosa del ingeniero que tiene más rendimiento de esta manera y si cultivo de esto de lo otro bueno pero estos estúpidos ecologistas diarios alza animalista que es una vivación del ecologismo en otros días creo que en Madrid este país aquí está en manos idiotas organizaban una manifestación defendiendo los derechos de los fortalistas me parece que era que era quien lo ha visto yo lo he visto en internet si bueno y esto lo veo lo veo también hay mucha ingeniería social de desmoralización de la sociedad si bueno para mantener la tensión como decía Zapatero hay que mantener la tensión el presentable de Zapatero van a hacer una televisión para el prisa van a sacar una televisión que va a ser la televisión de Zapatero para Colm de España de España es casi pero quiero hablar no yo creo que por hoy yo he intentado en algún momento enlazar con lo último que queríamos hablar que era de la este el concilio el concilio vaticano pero lo vamos a dejar para el siguiente programa porque llevamos una hora treinta y siete minutos se nos pasa el tiempo volando esto se habla mucho que yo hablo demasiado claro yo en cambio estoy callado claro la verdad que ha estado muy bien como siempre nos regala estos programas y bueno para el siguiente se vaya el vigésimo quinto estaremos ya en las bolas de plata de programas así que así que nada nos vemos nos escuchamos en el próximo el próximo programa la semana que viene y muchas gracias a todos un saludo a ustedes muchas gracias un saludo Gracias por ver el video.